Oh, esta señora Manuela está en el 6, ¿eh? Señora Manuela. ¿Esta no la veo? Está acá, está trotando. ¿Ahora está? Ahí, 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 ahí. Sí, sí, sí. Es la caseta, ahí, ahí. Ajá, pero ahí, ahí, ahí. ¿Quita demasiado neguita, no? Sí, sí. ¿Esa es, no? ¿La que va a salir? Exacto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde se me? ¿Qué? Uno, diecisiete con doce, un tinto, doce, un tinto. Este es señora Manuela. No, está trotando. Uno, diecisiete. No, usted el carro.